Bueno, con esta radiografía general de lo que serían los ejes principales de la propuesta de la iniciativa ya que envió el presidente el pasado 5 de febrero y lo que refieres de lo que resultó de los diálogos promovidos por la candidata Claudia Sheinbaum Bueno, aquí está la materia. Ciertamente sí, como dice Vanessa, el foco se ha puesto o mayor atención se ha puesto y sinceramente creo que hay razones para ello en el voto directo de las personas juzgadoras Qué interesante lo que dicen ambas. Dices, Vanessa, que bueno, aspirar a tener la posibilidad de que las personas podamos estar abiertas a estar equivocadas y a estar abiertas a que te pueda convencer el argumento de la otra o del otro Aquí tenemos dos grandes posturas en donde por un lado, dice Vanessa, no se permite reconocer una racionalidad distinta a la que dice Denise, una racionalidad distinta de esta reforma cuya pretensión sería mejorar el sistema o resolver un problema Y de Sheinbaum sea la persona que Vanessa Romero cree que es, alguien que tiene un entendimiento de su papel como presidenta que no va a compartir ese papel y que reconoce que dentro de las propuestas del presidente hay cosas rescatables y otras que se deben modificar. Qué bueno que muestre esta apertura al diálogo Un servicio que no da ningún otro sistema de designación y es unir la honorabilidad del juzgador a sus resoluciones Es decir, a ver quién va a salir a votar por aquel juzgador que dejó libre a Juan Collado Y si lo dejaste libre porque era inocente juzgador, pues te tocará hacer un ejercicio de pedagogía para explicarnos por qué sucedió Es decir, yo no creo que las cosas sean blancas o negras, creo que hay matices Y de nuevo, creo que hay una solución salomónica en donde todos salemos bien Y por último, quisiera agregar que no es verdad que nuestra reforma judicial implica un incumplimiento inmediato Elimino la palabra inmediato, no implica un incumplimiento ni del T-MEC ni de ninguno de nuestros acuerdos internacionales Estados Unidos no nos podría exigir que nosotros tengamos un sistema judicial distinto al que ellos ya tienen en algunos de sus estados en donde los juzgadores se eligen por voto popular Hola amigos, bienvenidos a su canal Legión Vanguardia Viernes 14 de junio del año 2024 Estamos hablando de la reforma judicial Esta que es importante una nueva reforma por la manera en que se lleva a cabo la justicia en este país Dice la doctora Sheinbaum que se lleva a cabo mediante un diálogo muy amplio en la cual participen expertos en la materia Y digo esto muy puntual porque aquí tenemos a David Dreiser Dreiser, perdón que dice que es politóloga sin embargo sus opiniones dejan mucho que decir siempre el golpeado político sin argumentos y en lo particular desconocimiento total de la materia Se deje llevar más que nada visceralmente Carmen Aristegui, la periodista que lleva a cabo esta mesa de debates junto con la abogada Vanessa Romero pues hace hincapié de que esta reforma es importante que se lleve a cabo así que veamos vean la manera de la foto que les traigo esta imagen que les traigo de de David Dreiser es elocuente que es una mujer pero muy, muy, muy visceral veamos primero que nada decir que celebro que por fin en este país estemos tratando un tema que ha sido un gran ausente de la transición democrática inclusive en este sexenio un sistema de justicia que sabemos que le sirve nada más a los que tienen más dinero a los que tienen buenos abogados o buenas conexiones entonces desde ahí ya creo que vamos de gana lamento que la discusión se ha concentrado en una sola de las propuestas que integran este cúmulo de propuestas que conforman la llamada reforma judicial que es el voto directo a personas juzgadoras la reforma judicial es mucho más rica que eso primero, existe la reforma judicial propuesta por Andrés Manuel López Obrador de una reforma judicial integral propuesta también por Claudia Sheinbaum con su equipo de diálogos por la transformación la reforma judicial de Andrés Manuel López Obrador propone efectivamente este tema que ha sido tan álgido del voto directo de personas juzgadoras pero también otros temas que veníamos arrastrando desde secciones anteriores como la separación del Consejo de la Judicatura Federal en dos órganos en uno de administración y otro de disciplina y separarlo finalmente de la presidencia de la Corte hacer efectiva la justicia pronta y expedita algunos temas derivados del funcionamiento el juicio de amparo este tema de la austeridad republicana y que las personas juzgadoras no puedan ganar más que el presidente que como sabes ha sido ya objeto de disputa judicial entonces la idea es llevarlo a la Constitución y por otro lado está la reforma integral que propone Claudia Sheinbaum con Arturo Saldívar que toca la realidad lo que más afecta el día a día del ciudadano a pie que es la justicia local propone un modelo nacional de fiscalías de defensorías públicas también toca a la abogacía bueno con esta radiografía general de lo que serían los ejes principales de la propuesta de la iniciativa ya que envió el presidente el pasado 5 de febrero y lo que refieres de lo que resultó de los diálogos promovidos por la candidata Claudia Sheinbaum bueno aquí está la materia ciertamente sí como dice Vanessa el foco se ha puesto o mayor atención se ha puesto y sinceramente creo que hay razones para ello en el voto directo de las personas juzgadoras ¿qué ves, Denise, debe ser en esta reforma judicial o en lo que podría venir para el tema judicial? yo también celebro que estemos discutiendo el sistema judicial pero lo que me preocupa es que se vuelva a repetir lo que hemos visto a lo largo del sexenio se hace un diagnóstico correcto de que un tema o un ámbito no funciona y luego se procede a destruir a la institucionalidad no mejorarla porque muchos de los problemas que ha resaltado Vanessa existen pero no se resuelven con esta reforma al contrario se exacerban en términos de la elección de los jueces el impacto que va a tener sobre los más vulnerables el impacto que va a tener sobre los jueces que van a estar a la venta creo que de que se apruebe la reforma en estos términos va a tener un impacto muy negativo sobre múltiples ámbitos no solo los mercados también las personas más vulnerables de este país pero ¿por qué la reforma en este momento en estos términos? creo que hay que situarla en el contexto de un presidente cuyo objetivo ha sido que la 4T sea irreversible y este sería el último candado que le pone a un gobierno que ha buscado cambiar todas las reglas del juego para que su partido su gobierno controle todo para siempre la elección de jueces implica que tengan que hacer campaña que tengan que recaudar dinero para hacer esa campaña ¿quiénes van a aprovecharse de esto para comprar la justicia? la justicia va a tener dueño y los dueños van a ser la nueva casta privilegiada del partido Morena la nueva casta privilegiada de los contratistas y los empresarios cercanos al gobierno la nueva casta privilegiada de los empresarios dispuestos a comprar jueces para que tengan fallos favorables eso ya ocurre en nuestro sistema contexto político electoral y social y la transferencia de poder hay que decirlo de esta manera estamos hablando de un presidente de la república que está planteando esta reforma judicial ya se discutió mucho al final de cuentas se está diciendo es urgente empujando para que la nueva mayoría bueno pues vote esto en cuanto llegue el nuevo congreso ya empieza un parlamento abierto cuando todavía no está el parlamento instalado se anuncia una encuesta para que la organice Morena en fin te propongo te propongo Denise arrancar en esta parte del bloque ¿qué estás viendo con estos elementos que tienen que ver con las dos figuras el tránsito de poder? pues ojalá que Claudia Sheinbaum sea la persona que Vanessa Romero cree que es alguien que tiene un entendimiento de su papel como presidenta que no va a compartir ese papel y que reconoce que dentro de las propuestas del presidente hay cosas rescatables y otras que se deben modificar qué bueno que muestre esta apertura al diálogo el problema que yo veo es que hay voluntades aquí muy confrontadas el presidente ha dicho claramente que la reforma va y la reforma va a estar de plácemes pensando a qué juez va a comprar díganme de qué manera eso resuelve el tema de la injusticia cotidiana para los más vulnerables de este país que se van a quedar en una situación de peor vulnerabilidad de qué manera va a ser la justicia rápida, pronta, expedita etcétera si vas a generar en cada elección una profunda inestabilidad en el sistema judicial con más de 1600 cargos sujetos a elección popular Vanessa Romero ¿qué nos dices de todo esto? No sé si debemos interpretar de inmediato lo que está sucediendo con el tipo de cambio como un castigo por parte de los mercados ante la iniciativa de voto directo por supuesto que esa es una interpretación pero también es cierto que cada transición política implica incertidumbre y eso hace que fluctúe el tipo de cambio para eso precisamente existe un tipo de cambio no controlado ayer me parece que fue la asociación de bancos de México que salió a intentar tranquilizar a todos un poco y señalar esto a ver hemos tenido momentos muy malos en términos económicos de tipo de cambio cuando llega Trump momentos muy buenos de 16 pesos 18 pesos no significa que los mercados están incendiados creo que es porque dicho sea de paso yo sí encuentro en el voto directo un beneficio que no da ningún otro sistema de designación y es unir la honorabilidad del juzgador a sus resoluciones es decir a ver quién va a salir a votar por aquel juzgador que dejó libre a Juan Collado y si lo dejaste libre porque era inocente juzgador pues te tocará hacer un ejercicio de pedagogía para explicarnos por qué sucedió es decir yo no creo que las cosas sean blancas o negras creo que hay matices y de nuevo creo que hay una solución salomónica en donde todos salemos bien en muchos sentidos contraviene compromisos explícitos que tiene México en tratados internacionales incluyendo compromisos que tienen que ver con el T-MEC si creen que estamos siendo alarmistas pues no se acuerdan lo que fue vivir en México en 1994 cuando de un día para otro hubo una macro devaluación que generó una crisis de pérdida de 5 millones de empleos no es por ser catastrofista pero creo que la historia se repite cuando no prestaste atención la primera vez los mercados sancionan a gobiernos que abusan de su poder cambiando las reglas a la mitad del juego porque dentro de las personas que se propondrían para formar parte de los organismos jurisdiccionales tendrían que cumplir con ciertos prerequisitos que no solo es ser mayor a 35 años y tener cierto número de años de experiencia sino que habrá una ley reglamentaria que así lo establezca después también se habla mucho de que perderían su independencia y que se partilizarían hoy ya sabemos o al menos este sexenio nos ha quedado bastante claro que nuestros jueces son parciales y están sumamente politizados ahí tenemos a la mano el caso de Norma Piña reuniéndose en secreto con Alito Cortés también se dice mucho que serían cooptados por parte de grupos criminales por la oligarquía que podría pagar sus resoluciones eso ya sucede y por último quisiera agregar que no es verdad que nuestra reforma judicial implica un incumplimiento inmediato elimino la palabra inmediato no implica un incumplimiento ni del T-MEC ni de ninguno a nuestros acuerdos internacionales Estados Unidos no nos podría exigir que nosotros tengamos un sistema judicial distinto al que ellos ya tienen en algunos de sus estados en donde los juzgadores eligen por voto popular amigos los parámetros que realmente mueven el proyecto de la iniciativa de la reforma judicial apuntan que tendría cabida a los perfiles que sometan un proceso de selección especializado en pocas palabras que hay una democracia que hay una elección transparente pero sobre todo unos ministros unos jueces que no estén en apego a intereses personales a intereses de empresarios a los de arriba y a intereses de pues de clima organizado así que amigos y amigas ahí está la información yo creo que Vanessa Romero te dio una cátedra pues a de Dreser y ante todo Carmen Aristegui creo que fue sublime en cuanto a este cuestionamiento que la politóloga Dreser siempre ha estado en contra del proyecto de la cuarta transformación bueno amigos y amigas yo si finalizo los invito a que me regalen su poder solar compartan esta información y suscríbanse les recuerdo que es totalmente gratuito a su canal Legión Vanguardia nos vemos en una próxima emisión adiós Génesis 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 Génesis